Prende y apaga la luz Hola que tal amigos, bienvenidos al Prende y Apaga Hoy vamos a estar jugando con todos los amigos Y atención, atención porque sigue la ola de inseguridad en todo el país Y antes de que los ladrones le roben la plata Usted puede usar esta plata para comprar mi libro Es un choreo de un amigo, si Prende el choreo, el éxito editorial del año Jorge Luis Borges la tenés adentro Vamos ahora directamente, antes de ponernos a jugar con todos los amigos del Prende y Apaga Vamos a la información del servicio meteorológico Tenemos una importante información del clima Gracias Sergio, efectivamente queremos alarmar a la población Sobre una fuerte tormenta que golpeará a nuestro país A fines del mes de octubre con vientos superiores a los 350 kilómetros por hora Lo que provocará enormes destrozos en todo el territorio nacional Pero lo más grave es que para ese mismo día Hay alerta por lluvia de meteoritos con posible caída de satélites y hornos piseros Provocando gravísimos daños Se estima que este fenómeno se producirá el día 23 de octubre Atención, 23 de octubre Por eso recomendamos a la gente que no le dé importancia a lo que tenga que hacer ese día Y que se resguarde en su casa Por favor, no salga, no salga de su casa 23 de octubre 23 de octubre Quédese en su casa Es su vida la que está en peligro 23 de octubre Su vida no vale un voto No salga de su casa No salga de su casa Esta semana en TN Tecno tenemos lo que viene El futuro ¿Qué trajiste, Fede? Se vas a morir ¿Qué trajiste? Vos sabés que las redes sociales no paran de crear, ¿no? Antes fue Facebook, antes fue Twitter Ahora es esto ¿Es la nueva red social? El telégrafo ¿Se comunica así? El telégrafo Mediante 140 caracteres Vos en Twitter Te podés comunicar acá Con solo un sonido Ya estás comunicándote con los tuyos Con la familia Con los actores Con los políticos En solo un ruidito Pero esto es fantástico Es la evolución de las redes sociales En el futuro Van a ser esto Todos en su casa tendrán esto Y te lo encontramos aquí En TN Tecno TN Tecno Con Federico Seppmayer y Santiago Lavalle Sábado y domingo 15 horas por TN ¿Qué tenemos? Esta semana en el programa No sé lo que tenemos Ningún corto un carajo Pará, no te pongas así Quiero saber qué cosas podemos meter en el programa Vos no sé lo que querés Que querés Que querés Que tenés que sacar las manos del culo Porque si no, no hablo más Pero si no te metes la mano ahí ¿Cómo querés que hables? Te vean que tengo un hierro caliente en el culo A ver si podés hablar Bueno, está bien No te enojes ¿Qué? No me hagas enojar entonces Gordo trolo ¿Pero es que yo no soy gordo? Controlo sí Bueno, basta Me vas a hacer enojar vos a mí ¡Ándate a cagar! A dos voces Por TN Esta semana en la viola Vamos a estar viviendo con todo El submarino seco rock festival El festival más importante de rock milico De todo el país Copate con las bandas que más te gustan Todo el reggae llega con falcón verde La banda que te vuela la cabeza Enchufate y vibra con picanas La banda más importante del metal castrense Y si te gusta el punk Vas a desaparecer con el pop de los Smas Brothers Copate con el submarino seco rock festival Copate con la viola La viola Con la conducción de Roberta Viola Por TN Y seguimos en el prende y apaga Jugando con todos los amigos Ustedes queridos amigos Nosotros amigos Todos amigos Y vamos ahora a presentar justamente A un querido amigo Que nos trae un toque tan especial El toque magta Bienvenidos al toque magta Hoy quiero hablar sobre un peligro que tenemos en nuestro país Que es el de los inmigrantes ilegales Que vienen a sacarle letra Bajo a los arreglos Y yo me pregunto si nosotros queremos explotar gente Y tenerlos como esclavos Porque esos esclavos no pueden ser argentinos Esta es mi reflexión para el día de hoy ¿Sabías que cada una de las mucamas De la que abusó Dominique Trotskamp Cobraron indemnizaciones de varios millones de dólares? Para que estas trolas No abusen más de nuestro querido garca financiero Sumate a la campaña solidaria Un Sol para la City Hola soy Sergio Joclender Y me sumo a la campaña solidaria Un Sol para la City Hola weón Soy Sebastián Piñera weón Yo también me sumo a la campaña Un Sol para la City weón Y no me importa que digan que soy mufo weón Ellos ya se sumaron Hasta Joclender se sumó Y vos que esperas Un Sol para la City Y liberar garca Que vos también te vas adentro Chicos ¡Qué espectacular!